Hola gente bonita, gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que es tu canal de Biznea conmigo. Mi nombre es Edna Macías y estoy muy contenta de tenerlos un día más aquí conmigo. Amigos, quiero platicarles, hoy es lunes 29 de mayo, y que creen, estaba terminando el video que les había quedado en el video anterior, que ya tenía para subirlo y pedir que me fondean este proyecto, pero hoy llegó algo así como que muy raro, les voy a platicar. Llegó mi socio, el que está en el departamento de las ventas online, y me dijo así como que, ¿qué estás haciendo? Le enseñé el video, le dije que ya estoy buscando la manera de sacar el dinero, y me dijo, a ver, vamos a ver, aterrizar todo. ¿Por qué necesitas ese dinero? Ya le expliqué todo lo que voy a comprar con el dinero, y me dice, yo te lo pongo, yo te pongo ese dinero, para que no te preocupes por eso, pero eso sí vamos a ser socios de mitad y mitad, 50 y 50. Yo al principio sí me quedé así como que pues ya tengo el dinero en un poquito, o sea, ya tengo casi el dinero, ¿no? Y sí me quedé así como que, ¿lo acepto o no lo acepto? Entonces en ese momento me puse a pensar, bueno, es una persona que tiene 30 años más que yo, por lo tanto es 30 años más de experiencia, es un emprendedor, ha pasado por muchos negocios, y él me dice, es que la verdad yo tengo la misma visión que tú, yo quiero hacer de estas ensaladas una franquicia, y sabe, y tiene todos los conocimientos para ya hacerla una franquicia, y es más, tenemos la misma visión de que sea una franquicia internacional. Entonces dije, bueno, este, vamos a ser socios de 50 y 50, y luego le platiqué, bueno, es que tenemos una tercera socia, yo tengo una socia que es Abigail, y ya le platiqué, pues, el ex, ¿cómo se puede decir?, el currículum de Abigail, y se quedó así como que, wow, ¿no? Oye, pues está muy bien, pero mejor ella, este, vamos a ser la socia de otra manera. Vamos a arrancar aquí, ya que tengamos camino, y abramos paso aquí en México, la hacemos socia para que nos ayude a introducir las ensaladas en Estados Unidos, porque ya introduciéndonos en Estados Unidos, ya en los demás países es más fácil. Entonces, ya dije, bueno, así sí me gusta, ¿no?, porque esta chica que les había presentado, que es Abigail, es una amiga que la quiero muchísimo, la verdad, no sé, o sea, más que una amiga que me cae bien, la considero como más que eso, como mi hermana, bueno, no, porque si fuera mi hermana me caería mal, pero es una amiga que amo y adoro, y la verdad es que admiro muchísimo y siento un grado de respeto hacia ella. Entonces, si estás viendo este video, Abigail, creo que es algo que no es del otro mundo. Entonces, pues, ahorita sigo como en shock, o sea, todavía no me la creo. ¿Qué acabó de pasar? Porque yo sí decía, necesito el dinero lo suficiente para arrancar bien este negocio, necesito lo suficiente para arrancar bien este negocio. Me estaba mentalizando, la verdad es que sí seguía las hipnosis guiadas para cumplir tus sueños, materializarlos, estoy trabajando un mes en el video, y salieron muchas oportunidades, y una de las oportunidades, ¿se acuerdan del blog que tengo que ir a las prepas a hablarles de que se metan a mi blog? Pues ya mañana voy a hablar con el nutriólogo para hacerle la propuesta de ganar y ganar. Yo le manejo su publicidad y también le hago un renombre, pero él me da los artículos y yo los tengo que reescribir, porque dice, bueno, pues, tú tienes así como el talento de escribir, la verdad es que a ti sí te da, así que es, bueno, la información que él me da la complemento con mi manera de ser. ¿Y en qué quedamos? Casi la oportunidad que se me presentó. Pues viene una persona aquí que tiene una tipo ONG, no sé, creo que sí es una ONG, perdónenme, pues es que apenas la acabé de conocer, no me sé su expediente de vida. Bueno, y ella tiene, pues, no sé, una fundación, ¡ay, perdónenme! Se lo prometo que para la próxima vez se lo voy a decir bien, bien. Y el punto de esto es que ella va a dar conferencias, busca gente que dé conferencias en prepa y que va a abrir un nuevo departamento que es como impulso juvenil que busca que los jóvenes se metan más en la sociedad, ¿no? Bueno, o sea, ayudar más a la sociedad. Y entonces hablamos y platicamos y tenemos las mismas ideales, la misma visión de ayudar y cosas así de ese estilo. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la oportunidad que des conferencias en las prepas. Nada más hay que ponernos de acuerdo y en septiembre ya te pongo fecha. Y yo así de que, ¡ay, ya voy a dar conferencias! Y fue así como que, bueno, es una oportunidad. Le dije, pero pues yo no tengo estudios, no tengo licenciatura. Y me dice, no te preocupes, lo único que necesitas es conocerme a mí. Bueno, y entonces ya dije, bueno, voy a dar conferencias, pero va a ser motivacional, eso no es poco más de emprendimiento. Entonces voy a hablar con las prepas para la nutrición. ¿Se acuerdan que les dije que tengo que promoverle el blog? Y entonces yo dije, ¡ay, hay un problema! Porque, ¿quién voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces ya cuando hablé con él le dije, oye, mira, pasa esto. ¿Ahora qué hago? Y me dice, pues sencillo. Vas y le dice, como emprendedora, ofreces tu negocio, hablas sobre tu blog, sobre tus aplicaciones, y al mismo tiempo das tu platica motivacional. Dice, ya tienes ahí las conferencias en puerta en mano. Lo único que sí es que ya necesitas hacer el blog, porque por lo menos necesitas tener tres meses el blog activo para que yo también pueda, me puedas dar material para trabajar. Porque si no tengo el blog, yo no tengo material para trabajar. Y dije, bueno, está bien. Qué curioso, las cosas se están dando. En el video anterior yo les decía que cuando tienes la idea y no tienes el dinero, no importa porque el dinero llega, y les dije que les iba a comprobar si era cierto eso. La verdad es que ahora se los confirmo. Es verdad, es una cosa impresionante. Yo pensé que el dinero iba a llegar de una manera y resulta que llegó de la otra manera, pero llegó de una manera mejor. Así que vamos a seguir guiándonos, dejándonos llevar por la corriente de esta buena vibra, de las cosas que me están pasando. La verdad, sigo en shock. O sea, todas estas grandes oportunidades. La verdad es que estudiar el cambio de la mentalidad en los videos es algo increíble. Yo les recomiendo de verdad de corazón que estudien ese libro de Mente Millonaria. La verdad, ahí están los videos para que puedan hacer ese proceso conmigo. Y la verdad es que sí funciona. Así que próximamente les subiré la tercera parte de Cambiando la Mentalidad. Mi nombre es Edna Macías y fue un placer pasar un rato más contigo. ¡Nos vemos!